Edi, importante información que se genera de último momento, aquí se la reportamos en TN23. Exactamente, vemos como una ambulancia en el kilómetro 18.5, pues atiende a un motorista que fue atropellado. Este motorista atropellado precisamente en el kilómetro 18.5 que va hacia el sur, es decir, en la ruta al Pacífico, pero que va hacia el sur. Estamos viendo entonces como los bomberos, los cuerpos de socorro, pues atienden a esta persona que lamentablemente sufrió un accidente. Y luego pues ya ahí están otros motoristas también llegando, se ve como ellos pues paran y logran y desean ver cómo se encuentra este motorista. Lo vemos pues tirado en el asfalto y allí ya le retiran el casco y le están poniendo, colocando este collarín que usualmente es el que se utiliza para poder trasladar sin ningún problema, sin ningún inconveniente más, para cuidar las cervicales y evitar así la cuadraplegia en las personas. Un mal golpe en las cervicales es pues ha dejado cuadraplegicos a muchas personas. En este caso los motoristas corren un riesgo bastante fuerte al viajar en este vehículo de dos ruedas. Exactamente estas imágenes son de los auxilios que le están dando los médicos, los paramédicos precisamente. Aquí a este hombre que ha tenido pues este accidente esta mañana. Recordemos que este percance vial es en el kilómetro 18.5 de la ruta al Pacífico y yendo para Escuintla. Esto queda precisamente en la famosa Vuelta de la Sonora, que es muy mencionada en este sector. En el área, sí. Precisamente en este punto, en la Sonora, como todo mundo la conoce los que van en este punto, allí fue este accidente, este motorista atropellado hace algunos minutos. Bueno, deseamos que no pase a mayores, ¿verdad? Yo veo ahí un líquido regado, diríamos, ¿verdad? A la par del cuerpo de este motorista. De verdad, pues es muy lamentable cuando se conocen este tipo de accidentes. Los vehículos van a una alta velocidad cuando se trasladan en carretera. Así es. Y bueno, no les importa ciclistas, motoristas, perdones. O a veces no los ven, o a veces no ven a alguien. El tránsito está completamente paralizado en el sector precisamente porque ha tomado un carril de eso. Así que esto es lo que está sucediendo. TN23 le informa.